¿Qué pasa, Lux? ¡Ay! ¿Qué pasa, Iguanas? Ven, ven, que te voy a dar de comer. Venga, vamos. Venga. Te lo voy a echar en el otro lado, no aquí. Venga, ven. Vamos. Que te cierro, que te estoy cerrando. Venga. Travis, venga. Venga. Vamos. A ver, muy bien. Venga, nene. Vamos. Venga, ¿quieres comida? Vamos, venga. Vale, me voy adelantando, ¿eh? Porque si no, a ese ritmo, pues se nos acaba el día, ¿vale? ¿Eh? Bien. ¿Qué? ¿Eh? Eres muy lento, ¿no sabías? ¿Qué pasa, Lux? Uy. Que no es para vosotros. Me voy. Que se lo quitáis. Venga. Travis, venga. No os confundáis, que no es para vosotros. Y lo sabéis, que no, que no. Travis. Venga, ven aquí. Tú no. Ya, tú no. Te estoy preparando la ensalada. Lo he tirado todo, pero... Ahí está. A ver. Que no veo con la cámara. ¿Qué? Bueno, pues te quería quitar. Bueno, tú ves. Me gusta que te comas. ¿Qué? 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 Bueno, hoy es una ensalada de rúcula, escarola, espinaca. Sí, eso, espinaca. Es una ensalada de rúcula y escarola. Y bueno, y esto que le estoy quitando. Que es... Es col. Que no es muy buena para ellos. Es un lombar. Por eso se la estoy quitando. Pero bueno, pues... Porque la coman de vez en cuando tampoco es... Y lo que me gusta de esto es... Y lo que me gusta de esto es... Es carola y la rúcula. Y ya te lo que me gusta de esto es que... Y ya te voy quitando. ¿Tú aquí me ha dejado? Vale. Cuando me falta tiempo, la verdad es que quiero gastarte de estas bolsas. Y no puedo hablar aquí con la página. Así que nada.